El Congunso me pareció muy bien porque es una experiencia nueva para mí y tuve unos amigos, el paso bien, pero es una experiencia muy bonita. Bueno, me parece una oportunidad increíble que estas niñitas tan chicas tengan la oportunidad de mostrar el talento que tienen porque a pesar de la edad son sumamente talentosas. Este concurso gratamente nos hemos dado cuenta de que el nivel ha sido bastante alto, por lo tanto hace bastante difícil también el trabajo del jurado, pero habla de que este concurso yo creo que está teniendo efecto en la enseñanza y los alumnos y los concursantes se están preparando muy bien. Espero que me vaya lo mejor posible, pero creo que el hecho de ya haber llegado hasta acá y todo lo que significó la preparación ya es un gran logro, entonces eso es al final lo más importante. Hemos sentido como jurado que el nivel ha ido mejorando a través de los años y los chicos están tocando mucho mejor, mucho más comprometidos con la música y están haciendo muy buen trabajo y también los profesores los felicitamos por lo que están haciendo. Ha sido muy difícil la decisión, como dijo el presidente, el jurado, así que felicidades a todos los que han participado y a los ganadores, por supuesto. A mí me pareció muy bueno este concurso porque además de tener que competir, te mejora mucho y también te obliga a tener que estudiar más y a mejorar todas tus técnicas de piano, que uno hace muchas amigas y todos te apoyan en todo. Bueno, es un alto honor para mí estar en un grupo tan selecto de colegas tan queridos y tan importantes en el desarrollo de la música y de la pedagogía musical en Chile. El nivel está muy parejo y muy parejo hacia arriba, digamos, con muy buena calidad de interpretación de los chicos. Se nota que hay un gran aliciente y que el concurso se ha transformado en una motivación importante para el desarrollo de la actividad en el país. Gracias. 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 Gracias.